El alcalde del Cantón Morona suscribió una carta de intención con el coordinador de la Zona 6 del Ministerio de Salud Pública para promover el Programa Nacional Municipios Saludables. Antes de suscribir el documento este miércoles, los firmantes expresaron... Cuando la doctora Mariela me hablaba del tema de los municipios saludables, en verdad me llamó mucho la atención porque no había escuchado antes esta situación. Y mucho más interesante es que al decidir ser parte de esto, asumimos compromisos, asumimos responsabilidades. Y para nosotros es importante que la ciudadanía sepa que al asumir esta responsabilidad conlleva el hecho de que tenemos que cumplir también con nuestro propósito de dar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Dentro de aquello, pues primero iniciamos con nuestra institución, donde tiene que ser una institución fortalecida, una institución que tenga todos los servicios necesarios para poder encaminar el trabajo como municipio ante la sociedad. Nuestro objetivo principal es de que dentro de nuestras competencias todo el desarrollo de las actividades que hagamos sea efectiva, de calidad. Y eso es uno de los temas importantes, por ejemplo, la potabilización del agua, que es indispensable que tengamos nosotros en nuestra ciudad, en nuestra población, agua de calidad. Nosotros hemos demostrado con pruebas, y he sido yo personalmente que he estado en las plantas de tratamiento, hemos comprobado que nuestra agua, la que tomamos en vacas, es de calidad, es potable. Y nosotros tenemos un laboratorio que constantemente estamos nosotros haciendo el diagnóstico para que se demuestre que nosotros estamos siendo responsables con algo tan importante que llega a todos. Y es más, nosotros estamos yendo a emprender un trabajo mucho más fuerte el tema de concientización de toda la zona que está siendo desbastada, la zona de nuestras cuencas hídricas, las cuales abastecen justamente el tema del agua potable para nosotros. Se están secando, se están secando, porque nuestras actividades no es conservar nuestra naturaleza, nuestras actividades están siendo al tema de cortar los árboles, generar otra actividad económica y estamos dejando sin agua a nuestras ciudades. Por tal, sigo haciendo llamado a la ciudadanía. Hay que declarar todas las zonas de descargas hídricas como zonas protegidas para nuestro mundo, para nuestras generaciones, y no podemos nosotros permitir que se sigan secando nuestras fuentes hídricas. Y de igual forma, nosotros estamos emprendiendo un trabajo muy fuerte en el tema de recolección de basura, porque necesitamos el ambiente limpio. Nosotros necesitamos ser conscientes de que el aire en nuestro sector tiene que ser puro. Bajar la contaminación es sinónimo de buena salud. Y nosotros en ese propósito tenemos que emprender también varios programas y proyectos. Mantener la salud de uno es complejo. Uno sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que cuidarse, pero al final uno, no sé, le gana muchas otras cosas y no cuida su salud de manera personal. Con mucha más razón eso se replica en la población y es un poco más complejo, como decía, mantener una vida saludable en una población, en una parroquia, en un cantón, en una provincia. De ahí la necesidad, más bien, nuestro agradecimiento básicamente como Ministerio de Salud Pública, porque vemos que simplemente como Ministerio no podemos alcanzar lo que se alcanza trabajando en equipo, con las diferentes instituciones, con los GAT, en este caso con las otras instituciones que trabajan en general por el bienestar de la población. De ahí ha surgido también estos proyectos que tenemos como Ministerio de Salud Pública para trabajar en función de buscar la salud de la población. Este proyecto de municipios saludables tiene varios indicadores, si no sé mal son 66 exactamente, que hay que ir cumpliendo, como usted bien indica. Son indicadores que nos comprometen a cada uno de nosotros a trabajar por el bienestar de la población. Dentro de estos tenemos componentes como el tema de libres de contaminación, como usted indicaba, la contaminación del aire, del agua. Esos indicadores son claves para poder mantener a la población saludable y no nosotros como Ministerio de Salud Pública simplemente estar curando a los pacientes que nos llegan. Siempre hemos dicho que es mucho más rentable, mucho más barato prevenir que ya curar a los pacientes. De ahí nuestro anhelo como Ministerio es no tener más bien más hospitales. Esa sería la meta, no tener tantos hospitales, porque vamos a tener una población saludable que se va a cuidar, tenemos gatos, instituciones que van a apoyar al cuidado de las personas y eso sería más bien un indicador, un sueño, tener menos enfermos y más personas sanas que cuidar nosotros como personal de salud. Eso más bien agradecer el compromiso de acá del municipio. Como decía, estaremos trabajando ya a partir de ahora con el primer paso que es definir los indicadores sobre el diagnóstico de salud que vamos a tener acá. Partimos básicamente este proyecto, contempla hacer un diagnóstico de salud de la población que nosotros como Ministerio de Salud Pública ya tenemos, eso compartiremos con los, en este caso con el municipio y veremos y definiremos ahí un plan de trabajo. Ese sería como el primer paso que vamos a partir de ahora para poder trabajar de manera conjunta. Estaremos de ahí con nuestros técnicos trabajando en este tema de hacer el diagnóstico de salud y a partir de ahí, como decía, ya tener un plan de trabajo mucho más concreto para poder ir cumpliendo estos compromisos. Esto ya viene desde el 2018 y yo creo que aquí en MACAS vamos a certificar, esperemos en el menor tiempo posible como municipio saludable, cumpliendo, como decía, estos indicadores. Entonces, nosotros como Ministerio de Salud Pública nada más nos queda agradecer, agradecer por el apoyo que vamos teniendo. Este proceso tiene tres fases, adhesión, desarrollo y certificación. Para ello, el Gobierno Municipal de Morona trabajará en acciones que contribuyan a la salud con políticas locales, entre ellas, vialidad urbana, tránsito y transporte, saneamiento ambiental, áreas recreativas, uso del suelo, manejo de expendio de víveres, servicio de faenamiento, plazas de mercado, cementerios, entre otros. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.